Aforismos de San Francisco de Asís Toda la oscuridad en el mundo no puede apagar la luz de una sola vela. Comienza haciendo lo necesario, luego haz lo posible, y de repente estarás haciendo lo imposible. Donde hay caridad y sabiduría, no hay temor ni ignorancia. El que trabaja con sus manos es un trabajador. El que trabaja con sus manos y su cabeza es un artesano. El que trabaja con sus manos, su cabeza y su corazón es un artista. Es en el dar que recibimos. Recuerda que cuando dejes este mundo, no puedes llevarte nada que hayas recibido, sólo lo que has dado. Lo que haces puede ser el único sermón que algunas personas escuchen hoy. Tenemos que amar mucho el amor del que nos ha amado mucho. Mientras estás proclamando la paz con tus labios, ten cuidado de tenerla aún más plenamente en tu corazón. Yo necesito pocas cosas, y las pocas que necesito, las necesito poco. Es perdonando que somos perdonados. La verdadera enseñanza que transmitimos es lo que vivimos, y somos buenos predicadores cuando ponemos en práctica lo que decimos. Ahí donde reinan la quietud y la meditación, no hay lugar para las preocupaciones ni para la disipación. ¿Con cuánto más amor puede uno de nosotros amar y nutrir a su hermano en el espíritu? Hemos sido llamados para curar las heridas, para unir lo que se ha venido abajo, y para llevar a casa a los que han perdido su camino. No retengan nada de ustedes mismos, a fin de que enteros los reciba el que se da por entero. Luchemos por alcanzar la serenidad de aceptar las cosas inevitables, el valor de cambiar las cosas que podamos, y la sabiduría para poder distinguir unas de otras. Que la paz que anuncian con sus palabras, esté primero en sus corazones. Entretenerse en buscar defectos al prójimo, es prueba suficiente de no ocuparse apenas de los suyos propios. Al igual que algunos animales se alimentan de otros para subsistir. Dios le dijo al hombre que podía tomar los animales que necesitara, sólo hasta encontrar una mejor solución. No para caprichosos vestidos, o hacerlos sus esclavos, o entretenimiento. Cada criatura, en desgracia, tiene el mismo derecho a ser protegida. He visto hombres agrediendo a sus hermanos, sólo por ser de otro color, y matando y devorando sin compasión a otras criaturas de Dios, sólo por verlas diferentes y creerlas inferior. He visto hombres encadenando y privando de su libertad a seres vivos, sólo para su goce y diversión. Y los domingos van a la iglesia, agradecidos, prometiéndole amor eterno a Dios, y suplicándole para que se acaben las peleas, matanzas e injusticias para los más desprotegidos, cuando ellos mismos las desatan. Y yo me pregunto, ¿estarán ellos mismos conscientes del pecado que cometen en prometer en vano fidelidad a Cristo, cuando destruyen su naturaleza, de la cual ellos mismos forman parte? Mi señor hermano, el sol, que nos da la luz y el día, es bello, esplendoroso y radiante, y nos da testimonio tuyo. ¿Quién fue San Francisco de Asís? Nacido en Asís, Italia, en 1182, hijo del adinerado Pietro de Bernardone, y su madre Pica, por la cual San Francisco sentía suma admiración. Su nombre verdadero fue Juan, pero debido al comercio que su padre mantenía con Francia, recibió el apodo de Francesco. En nombre de la justicia, participó de diferentes guerras que asediaban la suciedad natal, e incluso llega a ser tomado como prisionero. En el transcurso, varias recaídas, producto de diversas enfermedades, le impiden continuar en el campo de batalla. Luego de ser desheredado por su padre a los 20 años de edad, aproximadamente, surgen en la vocación religiosa, y el deseo de restaurar un mundo de seres corrompidos e impuros. En este caso, encontramos dos versiones diferentes. Una que cuenta que fue desheredado debido a problemas personales con su padre, y la otra que señala que San Francisco de Asís renunció por voluntad propia a los bienes y al dinero que éste le ofrecía. Sea cual fuera la versión correcta, lo cierto es que luego de ese periodo, siendo un joven muchacho que había nacido rodeado de privilegios y bienes materiales, decide despojarse de todo, incluso hasta de sus vestidos, para cubrirse finalmente con un simple hábito de ermitaño. El llamado espiritual había comenzado. Inmerso en una vida solitaria y de reflexión religiosa, lejos de sus viejos amigos de andanzas y de la superficialidad de lo terrenal, cruza por entonces en su camino un leproso quien le solicita amablemente una limosna. Francisco comprendió en ese momento que si realmente deseaba dedicarse plenamente a Dios, debía superar por completo cualquier sensación mundana o ternal, y poder ver más allá del asco natural que sentía por las llagas de aquel enfermo. Ves entonces con amor espiritual esas mismas llagas que lo asqueaban, y a partir de allí se despiertan en un amor incondicional hacia todas las criaturas hijas de Dios, por lo que decide servir y ayudar sin miramientos a pobres y enfermos de toda clase. En 1206 se plantea reconstruir la pequeña iglesia de San Damián, luego de que su crucifijo le repitiera mientras se encontraba orando, Francisco, repara mi casa, pues ya ves que están ruinas. Su pasado acaudalado posiblemente produjo que en un comienzo este mensaje fuera malinterpretado por Francisco, quien creyendo que la iglesia necesitaba dinero para ser reparada, recurrió a la venta de algunas mercaderías de su padre. Sin embargo, no era ese el significado verdadero de la frase, y Francisco lo comprendió, luego de una profunda introspección. El mensaje se refería a salvar a la iglesia de la decadencia y el desorden en que había caído durante la Edad Media. Así fue como discípulos o seguidores comenzaron a copiar su ejemplo. San Francisco de Asís dictó sencillas pero valiosas reglas de vida, basándose en el amor, la paz y la pobreza. Dicha norma fue aprobada en 1210, por el Papa, quien regía en esos entonces. Inocencio III Surge de esta manera la primera orden franciscana que se establece en la capilla de la Porciúncula. Francisco demuestra con sus decisiones que aquello que profesa realmente es su creencia y no emite la posesión de ningún bien material. El abad de Monte Subasio desea arreglarle la capilla para fundar su primer orden. Pero Francisco sólo lo acepta a modo de préstamo. En 1212 funda la segunda orden franciscana o Clarisas, bajo la dirección de Santa Clara, una fiel seguidora. En 1221 funda la tercera orden franciscana a la que podían acceder aquellos que se encontraban ligados a ocupaciones civiles, ya sea que estuvieran casados o que no pudieran seguir la primera orden por motivos de vocación o enfermedad. En 1223 da comienzo a una de las tradiciones más hermosas del cristianismo, la representación del pesebre del nacimiento de Jesús. En 1224 aparecen en su cuerpo los estigmas, que son las marcas que representan las llagas de la crucifixión de Cristo. Luego de una vida austera, rica en experiencias y benevolencias, San Francisco de Asís muere en 1226 a los 44 años de edad. Posiblemente producto de la malaria que había contraído. A su vez, una grave afección en los ojos luego de un viaje a Egipto lo había dejado casi ciego. Sin embargo, esto no le impedía seguir predicando. Fue considerado oficialmente santo dos años después de su muerte por Gregorio IV.